En 1912 nació allá por Chalchihuites José Claros y Menta López duró allí muy poco tiempo Sus padres para Durango un día salieron huyendo Por amenazas de muerte allí en Durango se establecieron De profesión maestro José Andú fue en muchos pueblos Fue en el tiempo de los cristeros José fue hombre inteligente Le sonrió muy bien la suerte se libró bien de la muerte Y en toda escuela que estuvo dejó muy buen nacimiento José conoció a Teresa en esas sus correrías En el 36 se casaron tuvieron gran descendencia Fueron los dos luchadores, ella también maestra Hicieron muchas gestiones para mejorar escuelas Esta es la historia señores de José Claro y María Teresa Hoy descansan en el cielo Esta canción es para su existencia María y José, gran historia como muchas Es mi honor poder cantarles Nos dejaron bien su esencia Esta canción es en su honor Festejando su existencia Damos gracias por su amor Apreciamos esa herencia José conoció a Teresa en esas sus correrías En el 36 se casaron Tuvieron gran descendencia Fueron los dos luchadores, ella también maestra Hicieron muchas gestiones para mejorar escuelas Esta es la historia señores de José Claro y María Teresa Hoy descansan en el cielo Gracias a Dios Por su existencia La estrella La estrella La estrella